Parte 2 Broma a Emiliano Él es Emiliano Hola chicos y chicas Bienvenidos a este nuevo video Yo soy Maestro Shadow Y este no es un video Que les voy a alegrar el día Este es un video triste porque Se fue un amigo Si, se fue un amigo La verdad es que es muy triste Porque es René Crack Y pues Youtube no será el mismo sin ti amigo Este es un gran amigo Gracias por hacernos bien